Las mujeres y los conflictos en diferentes puntos del planeta son los ejes centrales de la obra de la periodista y escritora Cristina Morató, la escritora invitada en la 16ª edición del Encuentro de Clubes de Lectura de la Región, que acogió Villanueva la Serena el pasado sábado y en la que participaron más de 300 personas. La ciudad se sitúa de nuevo como referente de la cultura y se convierte en punto de encuentro de las personas que tienen en común su gusto por la lectura. Así lo destacó el alcalde Miguel Ángel Gallardo en la inauguración, quien quiso poner en valor que los lectores son unos privilegiados porque la lectura permite vivir muchas vidas en una zona. Además destacó la importancia que tiene porque ofrece libertad, nos ayuda a entender el mundo y a los demás nos llena de conocimiento y nos hace entender a los que piensan de forma diferente. Uno llega aquí y ve que la inmensa mayoría de los clubes de lectura tienen rostro de mujer. Uno tiene la tranquilidad de saber que la cultura es uno de los elementos o como elemento esencial de desarrollo, tiene futuro. No solamente tiene presente, Cristina, sino que tiene futuro. Como alcalde de Villanueva la Serena, que son algunos años los que vengo representando a esta ciudad, he tenido la oportunidad de venir a este tipo de encuentros más de una vez y aquí en Villanueva la Serena hace unos años se celebró. Y realmente siempre, siempre ves el mismo escenario. Entusiasmo, sobre todo mujeres, mujeres inquietas que quieren descubrir a través de las historias contadas por escritoras como Cristina, pero también por escritores como José Luis Gil, que es el secretario general de Cultura ahora, pero que también, y en ese sentido le doy la enhorabuena al primer extremeño que ganó el premio Ateneo de Sevilla, con su obra Si yo te contara. Bueno, pues yo admiro mucho Cristina y José Luis, porque ponerse ante un papel en blanco y empezar a contar historias imaginadas o sobre hechos vividos o conocidos, debe ser lo más difícil del mundo, debe ser algo tremendamente complejo, pero al mismo tiempo, cuando esa historia que es tuya sale al exterior, se edita y se publica, ya no es de vosotros, ya no es de vosotros, ya no es tuya, ya es de la sociedad que ha decidido hacer la suya y poder disfrutar. Y ahora va a ser una ciudad donde, por suerte la cultura, tiene un papel predominante. No en vano, en la semana que viene, vamos a fallar la 43 edición del certamen Felipe Trigo. Un premio que nació con la democracia y que está consolidado. Se dice que los proyectos de ámbito local, sean de cualquier ámbito, están consolidados cuando todos los gobiernos posibles han gestionado la ciudad. Es decir, todos los colores políticos han gobernado la ciudad. Es el caso de Villanueva la Serena y Felipe Trigo no solamente no ha decaído, sino que cada gobierno ha intentado mejorarlo en cada edición. Y yo me siento muy orgulloso porque normalmente tendemos a pensar, las extremeñas y los extremeños, que lo mejor siempre viene de fuera. Y el talento no está fuera. El talento está en cada uno de los pueblos, en cada una de las ciudades de Extremadura. que es donde habitan las personas. Y allí donde habitan las personas, cada uno con sus talentos, hacen región y hacen España. Si realmente esa inversión que dedicamos a lo largo de casi toda una vida, lo que es la niñez más la adolescencia, que es la educación. Porque la educación en una inversión sigue convirtiéndose en un verdadero valor si esa inversión se queda en la región para luego devolver aquello que ha aprendido. Lo malo es cuando, por falta de oportunidad, decide el talento ir a otro lugar y se convierte en un gasto. Y esa inversión que se está realizando y que por suerte en Extremadura ya empezamos a dejar atrás el AVE, y no me refiero al tren, sino el AVE y por qué voy a hacer esto en mi pueblo. AVE y por qué o cómo voy a lograr triunfar aquí. AVE si esto cuesta mucho dinero. AVE si en Madrid está la oportunidad. Por suerte, las generaciones nuevas ven en Extremadura la oportunidad. Y la oportunidad también, y especialmente está en la cultura. La cultura es una de esas inversiones que nos hacen más libres, que nos hacen más críticos, que nos hacen más reflexivos, que nos hacen más abiertos, que nos hacen ser personas que somos capaces de entender al que pueda pensar diferente a nosotros. Eso es lo más bonito para fortalecer también la democracia. Por eso no dejemos nunca, nunca, de invertir en cultura. Si realmente queremos profundizar en una sociedad verdaderamente democrática. Y no hay sociedad democrática si no hay igualdad. No hay sociedad democrática si el conjunto del talento, de ese 100% del talento que representan hombres y mujeres, no está incorporado plenamente. Y la mujer va incorporándose al 100% en todo y cada uno de los sectores. Nos queda mucho por hacer. Todavía nos queda mucho por hacer. La igualdad al final no es una opción, es una obligación de la sociedad si esa sociedad quiere avanzar claramente. Pero cuando, además en esta sala, uno mira las caras y hay algunos rostros con canas, es decir, mujeres maduras, uno piensa cuántas oportunidades perdimos como consecuencia de la sociedad en la que vivieron, pero no se resisten a quedarse ya quietas, sino que quieren, habéis decidido, a través de la cultura, ganar ese espacio que quizás vuestro tiempo no lo permitió o simplemente os lo impidió. Sois las verdaderas artífices de que hoy niñas como mi hija vayan a tener la oportunidad en un futuro de ser lo que quieran. Porque abristeis las puertas a esa generación que a mí me gusta llamarle generosa, que en mi caso y en mi generación y en mi generación nos diste lo más preciado que se llama libertad. Y los libros dan libertad. Y los libros te permiten, en definitiva, ser un empacio de encuentro para divertirse, para adentrarse en aventuras ajenas y convertirlas en vivencias propias y que mejor cosa que en la vida ser feliz. Y es verdad que la política debe ser el instrumento de hacer feliz a la gente. Yo sé que la mayoría de las veces no lo entendéis porque escuchamos demasiado politiqueos en las televisiones, pero la realidad es que todas las instituciones y en ese caso la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento debemos primar lo fundamental. Organizar eventos como este, eventos donde después de una lectura en soledad o una lectura compartida se pueda reflexionar y se pueda estar además, compartir espacio con nuestros referentes. Y en este caso Cristina es un referente. La sociedad se construye con referentes y por eso que haya cada vez más referentes en los que podamos no solamente leer sino que además podamos compartir, reflexionar, preguntar, yo creo que es una mañana para la diversión, una mañana para el encuentro y sobre todo una mañana para pasarlo bien. Por su parte José Luis Gil solo secretario general de la Consejería de Cultura destacó el placer para un escritor que su obra no solamente sea lectura personal sino que sea lectura colectiva a través de los clubes de lectura. Respecto a los retos dijo muy importante el que se abra más a los hombres, la mayoría de integrantes de los clubes son mujeres y también abrirlos a los jóvenes. Los 520 clubes de lectura que hay en Extremadura con más de 9.400 usuarios sino también intentar traer aquí aforos como este por ejemplo a más hombres. Hay muy pocos aquí esta mañana. Por ejemplo a más jóvenes yo sé que es muy difícil implicar a los jóvenes entre otras cosas porque cuando un club de lectura elige un libro normalmente los gustos no son compartidos normalmente a los que tenemos cierta edad nos gusta un tipo de lectura mientras que a los más jóvenes pues a lo mejor lo que les interesa son libros un poco más fantásticos con otro cariz pero habría que intentar también tal vez abrir clubes de lectura para jóvenes y ofrecerles otro tipo de literatura otro tipo de cuestiones hay algunos que nos encantan por ejemplo los libros de Cristina Morató cuando hace ese maravilloso recorrido histórico por las mujeres que han tenido algo que decir cuando las mujeres tenían muy poco que decir hoy a lo mejor ya es más difícil pero no está de más recordar cómo fueron te doy mi enhorabuena por tu última publicación que ya acaba de salir del horno y que verá llegará a las librerías el día 30 de noviembre reinas de leyendas entre otras pues Catalina de Aragón la hija de los reyes católicos que fue reina consorte de Inglaterra o Catalina la Grande de Rusia o la emperatriz Chichí de China del imperio chino en fin son mujeres extraordinarias hablábamos también de mujeres como María de Aragón que está enterrada en Guadalupe junto a su hijo Enrique IV de Castilla el impotente en el cual se basa Juan Eslava Galán para su novela En busca del unicornio por ejemplo es decir que el recorrido por la literatura y por las mujeres que han tenido algo que decir en nuestra vida es siempre inabarcable es tan extenso que es imposible que ni siquiera los clubes de lectura ni siquiera todos nosotros en una vida seremos capaces de abarcar toda la literatura que tenemos por ejemplo en las bibliotecas de nuestra región cada vez más preparadas cada vez mejores cada vez más interconectadas y con cada vez más usuarios pero es imposible abarcar toda la literatura yo os animo a seguir eligiendo eligiendo bien a compartir esas historias maravillosas que están en los libros y a seguir fomentando la lectura desde los clubes de lectura pero también desde las bibliotecas desde vuestros propios hogares animando a los más jóvenes a engancharse porque como decía Luis Landero en uno de sus discursos aquí en Extremadura todo nuestro legado como humanidad no ya como personas sino como humanidad está en los libros si ese legado no se explora si ese legado se pierde o permanece muerto en las estanterías de una biblioteca aunque sea una biblioteca de cualquiera de nuestras casas olvidamos cómo hemos llegado hasta aquí y cuando se olvida cómo hemos llegado hasta aquí pues ocurren cosas desastrosas como por ejemplo las guerras entonces creo que toda la libertad como ha dicho antes el alcalde está en esa posibilidad de explorar en los libros todo lo que hemos sido hasta ahora y para poder afrontar todo lo que queremos ser en adelante por ejemplo mujeres de leyenda Cristina Morato mostró su satisfacción por estar en este acto estar cerca de los lectores y poder compartir con ellos parte de su tiempo hablando de su obra y su experiencia la escritora reivindicó ser sobre todo periodista lo que le ha servido para poder hacer sus novelas destacó que es una buena cazadora de historias tiene olfato y eso se lo ha enseñado el periodismo y eso se lo ha enseñado